Cuando la tarde se oscurece Donde la noche se vuelve vida Donde mi cuerpo desaparece Revolucionando entre mis amigas Recordaré aquella noche en que nos quisimos Recordaré los amaneceres de lo vivido Recordaré la brisa fresca entre mi vestido Imaginando tus besos aunque no estés conmigo Conmigo Recordaré aquella noche en que nos quisimos Recordaré los amaneceres de lo vivido Recordaré la brisa fresca entre mi vestido Imaginando tus besos aunque no estés conmigo Conmigo Recordaré Tú me has dejado ilusionada de aquella vez en que nos vimos Toda la vida se hace eterna esperando verte en aquella esquina Aquella esquina Aquella esquina donde la noche se vuelve vida Donde mi cuerpo desaparece revolucionando entre mis amigas Recordaré Recordaré aquella noche en que nos quisimos Recordaré los amaneceres de lo vivido Recordaré la brisa fresca entre mi vestido Imaginando tus besos aunque no estés conmigo 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 Recordaré tus manos puestas sobre mis hombros Comprometidos y sometidos al ritmo suave de este sonido Recordaré cuando juntamos nuestras miradas Y los amaneceres de los amaneceres de los amaneceres de lo vivido Recordaré la brisa fresca entre mi vestido Imaginando tus besos aunque no estés conmigo Conmigo Gracias por ver el video